Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello, a la Perú 94, y como dije en el video anterior de Maiden Rose, ahora voy a reaccionar a lo que me faltó, que era el extra especial número 2, que venía con la ova número 2, obviamente. Así que eso, sin más preámbulos, aquí vamos con el extra especial 2 de Maiden Rose, Maiden Rose, whatever. Se llama Lo que pasó a la vez anterior. Ok. 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 ¡Y era un tanque vivo! ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Really? Capítulo de las patas astutas. Segunda parte. ¿Se murió Klaus de verdad? ¿Desnutrición? No. No, no alimentaste bien a tu lobito, imbécil. Porque no es un perro, pues es un lobito. Pero es un lobo. Son para gatos. Oh. ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡No! Me recuerda a Levi, weón. ¡Ja, ja, 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 ja. Ah, obviamente, obvio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué ternurita de uque, weón! Ok. ¡Ew! ¡Ja, ja, 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 ja! No le gusta la carne, pero bien que se come el trozo de carne de... de Klaus. ¡Ja, ja, 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 ja! Ok. No, pobrecito, no puede comer carne. No. Ok. No. Por eso es que la verdad se preocupa de... de Klaus. Se va arrastrando por la comida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A comer. ¡No! Ya come, bebé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se está comiendo Taki! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya le sacó la ropa. ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, de hecho, debería ¡Aww! ¡Qué terrorita! ¡Ay, me encantaron nuestros especiales! Eso sí, como que mandan A la mierda la seriedad de los OAS ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Todo chupar lento En fin, chicos y chicas Si les gustó mi reacción, obviamente denle like al video Comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron, denle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal Lo cual ustedes saben que yo hago todos los días También no se olviden de visitar abajo En las listas de reproducción Cada una de las series que yo ya he visto E incluyo series Series de televisión Anime o OAS Ahí está todo lo que yo ya he visto Para que ustedes se pongan al día Con esas series Y eso sería todo por hoy Chicos y chicas, nos vemos en el siguiente video ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!